Un sacerdote identificado como Sergio N. fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en la Ciudad de México, en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué? ¿Lo acusan de abuso sexual agravado contra un menor de edad? De acuerdo con las investigaciones, el párroco habría atacado a un jovencito el pasado 27 de diciembre, realizándole tocamientos de índole sexual. Sergio N., de 36 años de edad, fue presentado ante un juez que lo requirió en el reclusorio de Oriente para determinar su situación jurídica.